¡What's up, people! Bueno, a las 9 de la mañana, pero bueno, hoy nos toca trabajar, pero aún así tenemos tiempo para seguir turisteando, vamos a seguir recorriendo el hotel porque está enorme, todavía nos faltan varias cosas por ver, y entonces, ¡acompáñenme! Este es mi gordo desayuno. Vale, que ya está grabando, hostia. ¡Suscríbete al canal! La verdad es que está muy grande. Creo que vale la pena dedicarle un día completo o tal vez más, si pueden, pero vale la pena visitarlo. Está padre. De hecho, también tienen entradas, si no eres huésped, también puedes recorrerlo todo. Tiene un costo extra, no sé exactamente cuál sea, pero como huésped lo tienes gratis. Aquí, corte comercial. Me compré una cámara, pues para mejorar la calidad de mis videos, bla, bla, bla. Ya saben ponerme las pilas con YouTube, pero la verdad es que no la sabía usar. Bueno, de hecho, no lo hace automáticamente. Uno le tiene que picar para que se active el autofocus, lo cual no tiene como que sentido. Si tiene autofocus, ¿por qué no se autoenfoca? Pero bueno, en fin, el punto es que yo no sabía usarlo y ¡oh! ¡ay, que aprendí! ¡Oh! ¡Tecnología! ¡No, no, 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 no! ¡Tienes una cámara! ¡O sea! ¡Ay, que me he engañado toda la vida! ¡Qué maravilla! Nada más tienes que hacerle así y picarle aquí y ahí está. ¡No manches! ¡No manches! Le haces así y le haces así. O sea, yo ya estaba en el plan de que me voy a comprar una cámara nueva, pinche cámara que no enfoca. Güey, y te hubieras comprado otro y hubieras dicho, no enfoca. Porque, pues hay que moverle, güey. Yo cazaba y fracasando como siempre. ¡Poré! ¡Puede! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video